Hola que tal amigos del blog de Xiaomi, hoy los invito a que me acompañen a hacer un recorrido por los diferentes parques de nuestro municipio de Sabún que están adornados de Navidad, así que acompáñenme. El nuevo Parque Plaza Ciudad Urbana es el nuevo atractivo turístico en la ciudad para propios y visitantes, inaugurado recientemente por parte de la Administración Municipal. Esta obra maravillosa que estrena Sabún en este diciembre para recibir la Navidad y el Año Nuevo, un parque no solo pensado en los niños sino también en los adultos, porque Sabún es una ciudad que progresa. Es un espacio en el cual puede venir en familia, les recomiendo para que vengan a tomarse fotos y a pasar con su familia. Este cuenta con una fuente, mobiliario moderno, cascadas, bancas, containers donde se puede degustar un rico helado y comidas rápidas. De verdad muy contento por el parque que está aquí al lado de la Alcaldía Municipal, espectacular. Esto favorece mucho a los niños, la recreación y el progreso para nuestro pueblo, que es un pueblo muy querido. La avenida del hospital en los últimos años se ha convertido en uno de los corredores comerciales más importantes de la ciudad. Al finalizar el recorrido por la avenida principal, nos encontramos con la legendaria Plaza del Centenario, el cual es otro punto estratégico del municipio en el que se concentran las familias sabunenses para compartir en esta época y durante todo el año. Un paso obligado para todos los que vienen a Sabún es llegar aquí al Parque del Centenario y de paso degustar de unos deliciosos fritos. Siguiendo con nuestro recorrido, ahora nos encontramos en el Parque Simón Bolívar, que está ubicado en el centro de la ciudad, donde se concentra gran parte de la zona comercial del municipio. En él podemos visitar la Parroquia San Juan de Sabún con la majestuosidad de la Torre del Reloj. Además, en este mes de diciembre recibe a sus visitantes con el tradicional pesebre móvil y el alumbrado navideño no podía faltar. En el municipio de Caimito estoy aquí visitando al Parque de aquí de Sabún. Felicito a ese grupo que ha tenido en cuenta la Navidad para hacer estas cosas maravillosas. Me siento muy feliz de disfrutar la Navidad en el parque. Lo que me gusta del parque es el pesebre porque se mueve. Solo nos queda resaltar la importancia que tiene cada uno de ellos para el desarrollo del municipio. E invitarlos a que tengamos más sentido de pertenencia y amor por los espacios que nos representan como la ciudad cultural de Córdoba. ¡Suscríbete al canal!